El sábado se van a habilitar las manos únicas de Santa Catalina y Lavalle. Quiero festejar a Lopiejo López. Santa Catalina y Lavalle. Me encantan las manos únicas, me encanta, me encanta las manos únicas. Bueno, a ver, ahí está, encuestita. Encuesta. Manos únicas, sí o no. Manos únicas, sí o no. ¿Hacés vos la encuesta, el recortecito? Dale, bueno, manos únicas, sí o no. ¿Conviene? No. 100%. ¿Pelú? Sí, sí, sí. No conduzco, pero sí, para mí sí. Pero quiero ver quién es, porque muchas quejas hay sobre este tema. Hay muchos que se quejan, por ejemplo, del tema del funcionamiento. A ver, como todo cambio suele traer algún tipo de... Complicaciones. Y claro, el que tenía que caminar una cuadra para llegar a su trabajo, ahora si le dejo acá, qué sé yo, y se va a quejar, no, tengo que caminar tres cuadras. Porque antes pasaba por enfrente de casa y ahora ya pasa del otro lado y qué sé yo. Y van a haber quejas, como siempre, pero me parece que es un factor que altera de manera positiva para la gran mayoría de los que conducimos. y entiendo que del transporte público también. A mí, ¿sabes por qué me conviene? Porque paso las avenidas directamente, ¿entendés? No tengo que esperar que pase la otra mano y esas cosas. Como que esta, por ejemplo, la de Isla del Tanque, paso directamente. ¿La de López y Planes? Sí, todas. A mí me pasa eso. Yo camino bastante, digamos. No es que me voy en auto hasta el kiosco, ¿no? No lo sabemos. Permitime dudar. Bueno, y dejame decirte que... ¿Cómo haces para cruzar la avenida? Espero. El semáforo. Quede rojo y paso. Ah, vos cruzás por López y Planes, claro. Claro. O por Francisco de Aro. O sea, sí, hago Francisco de Aro y ahí... Hoy, por ejemplo, pasé por López y Planes porque vine del otro lado. Cuando era doble mano, escuchá esto, Belu, cuando era... Esto es una conversación muy bozadeña, ¿no? Pero cuando era doble mano, López y Planes, si vos querías cruzar de Samsa a lo que está ahí el bar de Rocks, era imposible. Sí, era muy... Tenía... ¿Por qué? ¿Era imposible? ¿Por qué? Ay, ay, ay. Me está poniendo en una peatón. No, no tengo ni idea por qué, pero... Creo que porque doblaban los otros. No, básicamente porque no pones un puto semáforo peatonal. Porque no ponen pausa y porque no respetan al peatón. Por eso, básicamente por eso. Tiene mucha razón, Belu. Tiene mucha razón. No ponen un puto semáforo peatonal. Pará. Es por eso. Pará. Desacatado. Escuchá. Hay muy pocos semáforos peatonales en posadas. ¿Sí? Sí. Entonces. No, no. Sí, hay poquísimos. En el centro. Hay gottren, Colonia Bolívar y nada más. Lo que pasa es que en la ciudad donde hoy viví está lleno. No, no, pero no importa donde uno viva. Escuchá. Falta que vos querés que venga un inspector y te toque el hombre y te diga, señor, cruce, Pancho. Cruzá solo, boludo. No, no, no. Está rojo en el semáforo. No, 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 no. Está verde el otro y ahí pasá. Una ciudad inclusiva es la que primero prioriza al peatón. Cierto. ¿Qué larretista que estás, boludo? No, no me quieras acreditar defendiendo lo indefendible. No me quieras acreditar defendiendo lo indefendible. Un la lista y un larretista. Escuchá, larretín. Larretín, ¿te vas a decir? No, 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 no. Larín y larretín. Me siento con cualquiera, ¿eh? Ay, qué cantidad de árboles que tiene esta ciudad. Escuchá, este... Bueno, la noticia es esa, que vuelve en las manos únicas. Sí. Le voy a leer un poco la noticia. Dice, luego una serie de intervenciones ejecutadas por el municipio de Posadaño este sábado 26 de marzo. Entrará en vigencia el plan de reordenamiento vial en la avenida Santa Catalina y La Valle. Se recuerda que la avenida Santa Catalina funcionará en sentido de circulación norte-sur. Es decir, desde Urquiza hasta 40. ¿Sí? Se va para la ruta. Se va para la ruta. Y La Valle va a ser al revés, de la ruta hacia el centro. Bueno, acá el tema que les compete a muchos de los usuarios de Ondi. Dice, las unidades de sistema integrado de transporte que ingresen a la terminalidad de transferencia de 40 podrán hacerlo desde la colectora de la avenida de 40 con giro a la izquierda hacia la estación. Este será un carril exclusivo que se acondicionará para este tipo de maniobras dando la agilidad y fluidez al transporte. Por otro lado, la avenida La Valle, en sentido sur-norte, desde 40 hasta Urquiza, esta modificación favorecerá a los conductores que provengan de la avenida Cocomarola para que continúen su trayecto más directo a la avenida La Valle, evitando así las sobrecargas vehiculares en el oeste de eso. Bueno, esto es un poco la síntesis de esta información, las manos únicas. No sé si fue un atón, un estornudo, no sé. Medio raro. Medio raro. No, estoy mal. ¿Querés que te cuente? Cuando un organismo, un órgano mío se pudre, se pudre todo. Me duele la garganta, la panza, la cabeza. Miedo. Sí. Porque no sé qué haces acá. ¿Y soy más responsable? Bueno. Escuchame. ¿Qué? Bueno, pará, te iba a decir esto. Sí. ¿Sabías que La Valle, por ejemplo, que es una avenida que circula mucho, es la avenida donde más accidentes viales hay? Digamos, esto me parece que va a prever un poco la cantidad de accidentes que se ven. ¿Por qué? Porque son avenidas por ahí anchas y está mal que se estacionen algunos vehículos. Se genera todo muy angostito. Y cuando uno va en la avenida, ¿qué quiere hacer? Ir rápido. Bueno, tenemos muchas cosas para hablar del transporte. Sí, la verdad. Pero bueno, no nos vamos a extender mucho más. Así que bueno.